El Carlos de Plata 2020 es Pedro Alfonso. Bravo Pedro. Apostándose nueve temporadas con un éxito increíble. Por eso se se va el Carlos de Plata, superándose cada año a sí mismo. Brillante en el Teatro del Lago, con atrapados en el museo, con toda su compañía. Muchísimo público en las gradas que lo aplaude de pie, que ha venido a verlo a él. Ahí está Pedro. Felicitaciones por este Carlos de Plata 2020. Pedro, pará, ahora vení. No, dale, dale, dale. Un gracias aunque sea. Muchas gracias a toda la gente, gracias, muchas gracias. Estoy emocionado, gracias. Gracias, gracias por todos los años que has venido por acá. Qué placer. Ahí está.